Probando todos los kuchiages en Osaka, ¿cuál se te antojó más? Kuchiages son verduras, carne, marisco que se colocan en un palito de bambú y se fríen. 1 mentaiko hueva de bacalao. 2 pescado con shiso albahaca japonesa. 3 lengua de res. 4 camarón. 5 de espárrago. 6 mochi. 7 huevo de codorniz. 8 ren con raíz japonesa con hoyos. 9 cabocha, calabaza japonesa. 10 nikudango, albóndiga japonesa.